Si vemos a un Juan Ramón Jiménez escribiendo con J en vez de con G las cosas, lo aceptamos, pero si vemos a un poeta que empieza a meter X en sus poemas, nos parece como un modernito que intenta de no sé qué, ¿no? Entonces yo creo que no, yo creo que precisamente si somos artistas creadores de contenido de la República de Platón, pues reventemos el lenguaje todo lo que podamos, ¿no? No me parece una idea de ella. Mientras sea inteligible, por favor. Sí, ¿no? Pero ¿cuántas cosas que están súper bien escritas son inteligentes? Si lo quieres utilizar ese lenguaje inclusivo precisamente para tener en cuenta personas que no se sienten incluidas en el lenguaje que usamos a menudo o lo quieres utilizar para quedar bien en redes sociales, ya la cosa cambia.